Oigan, esto es grave. Henry el Castor cubrió la jungla con una sustancia rosa muy peligrosa que explota al estar en contacto con el agua. Y con la llegada de las lluvias, la jungla está en riesgo de desaparecer. ¿Qué tienen en contra de los que no tenemos pelo? ¿Acaso somos tan feos? Para salvar la jungla, nuestros amigos recorrerán el mundo. Manos a la obra. En marcha. Iremos por allá. Te vamos. Tengo unas horas caminando, tengo mucha sed. ¿El agua está envenenada? Beber una sola gota sería letol. Miguel tiene mucha sed. Para llevar a cabo su misión, tendrán que ir a uno de los lugares más peligrosos que existen en el planeta. ¿De qué lugar está hablando? Paulado, muévanse, algunos sí trabajamos. Tenemos una hora esperando. Todos están muy estresados por aquí. Los defensores de la jungla han regresado con movimientos de Kung Fu. Veamos si puedes vencerme en Kung Fu, panda. Y también muchas bananas. Miguel quiere más bananas. Y listo. Son bananas congeladas, pero fue lo mejor que pude hacer. De nada, Miguel. Y mucha más diversión. Todo plan tiene sus trampas. ¡Los estrellaremos! Existen obstáculos. ¡Abrochen sus cinturones! Y los nuestros son ellos. Los defensores de la jungla. Una jungla de locura 2. ¡Cuidado por sus vidas! Vaya, si siguen gritando de esa manera provocarán una avalancha. ¡Oigan, dejen de gritar! Es cierto. Dejen de gritar. Próximamente.